En las noches de frío navideño me pierdo entre el ruido banal de la gente para ver si olvido esos agravios con los que torturan mi alma y mi mente En cada árbol con mires de adornos pretendo encontrar una amable sonrisa que aminore esa inmensa amargura que agobia mi pecho que lento agoniza que aminore esa inmensa amargura que agobia mi pecho que lento agoniza y aquel eco de los villancicos se ha vuelto afilada navaja que rasga mis entrañas carentes de abrigo, de amor, de cariño o de simple esperanza Santa Claus en su rauto trineo por frente a mis ojos me ignora su paso Pueda ser que de pronto el otro año me traiga de amor y cariño un regalo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Y aquel eco de los villancicos se ha vuelto afilada navaja que rasga mis entrañas carentes de abrigo, de amor, de cariño o de simple esperanza Santa Claus en su rauto trineo por frente a mis ojos me ignora su paso Pueda ser que de pronto el otro año me traiga de amor y cariño un regalo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Mientras tanto en el frío navideño lo sigo esperando quién sabe hasta cuándo Gracias.